Buenos días, buenos días. Vengo a asumir la responsabilidad y a reivindicar políticamente cada una de las acciones con las que estamos hablando. Podríamos decir que Francisco Solar fue directo al grano. De entrada reconoció su responsabilidad en la colocación de cuatro bombas entre 2019 y 2020. Conversé con Mónica a mediados del 2018 y le informé de mi decisión de comenzar con el tipo de acciones. Mónica me señala que si bien entendía mi decisión no estaba dispuesta a asumir un riesgo de dar malitud. De inmediato también dejó entrever la supuesta escasa participación de Mónica Caballero, la otra imputada en la causa. Solar está acusado de enviar una bomba hacia Rodrigo Ginzpeter, ex ministro del Interior, la que fue desactivada. Otra a la comisaría de Huechuraba, que detonó y dejó ocho heridos, y dos al edificio de la empresa Tánica en Vitacura, que no generó lesiones. La mujer solo está posicionada en este último caso. Pensé realizar una acción contra personas, símbolos de la regresión y de poder empresarial. Aclarado su motivo y sin arrepentimiento, relató cada movimiento que hizo, desde la planificación, rutas y confección de las bombas. Detalló que en la usada con Ginzpeter utilizó más de 100 gramos de dinamita, mientras que para la comisaría pólvora negra, conocimientos que supuestamente adquirió durante el fallido juicio del caso Bombas 1, del que fue absuelto. Declara en atención a la estrategia de defensa que tiene la defensa, relacionado con entregar su versión de los hechos. Y finalmente puede estar orientada como estrategia procesal a obtener una condena menor, con alguna circunstancia atenuante, relacionada con la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. También mencionó su condena y expulsión en España. Contó que su estadía en el país europeo la solventó en gran parte con la indemnización que recibió del caso Bombas 1, 100 millones de pesos. Caballero, con quien terminó su relación en abril de 2019, hizo lo mismo y compró una parcela en la comuna de San Rafael, en el Maule. Sobre el rol de la imputada, dijo que solo lo ayudó a cambiar su aspecto para no ser reconocido. Solamente le pedí ayuda en asunto específico. Ella aceptó ayudarme, porque en ese momento seguíamos siendo compañeros anarquistas. Y no me hizo preguntas al respecto. A mí no me sorprendió que no me hiciera preguntas, porque sabía que ella conocía los códigos básicos de la subversión. Según su declaración, intentó atacar a Ginspeter por su faceta opresora como ministro, a carabineros por la represión estudiantil y al edificio de Tánica para provocar pánico en un barrio tranquilo del sector oriente de la capital. A mí me parece que los hechos que están en ese caso son extremadamente graves y ojalá sea una condena ejemplar. Las autoridades y quienes han investido cargos lo han hecho en desempeño legítimo de una función pública. Quienes atenten contra esas personas atentan finalmente contra el Estado de Derecho. Y en eso todos debiéramos estar de acuerdo, que no solo debe ser reprobable, sino que las mayores condenas posibles. Luego de entregar su versión, fue interrogado por el fiscal. Preguntas que continuarán este jueves en la tercera jornada del juicio oral. Entre ambos imputados arriesgan 170 años de cárcel.